Y en las instalaciones del INJUBA, acompañado con su subdirector, la directora encargada, la presidenta de la Fundación, El Niño Simón, el representante de la Vicepresidencia, nuestro jefe de UBCH de aquí del Internado Judicial. Aquí estamos gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a nuestro enlace político, la ingeniero Jacqueline Farías, trayéndole a nuestros privados de privada libertad material deportivo para el sano esparcimiento, a su vez material para la piñatería, para la parte cultural y insumos para la panadería. Nosotros siempre hemos estado en constante apoyo al recinto penitenciario de aquí de nuestro Estado de Barina y vamos a continuar unidos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, unidos a nuestro enlace político de Arqueline Farías y a lo más importante, al Poder Popular, trayendo y llevándole la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Presidente, aquí nos encontramos en el Internado Judicial de Barina, en estos femeninos, dándole gracias por el donativo, gracias al alcalde Rafael Paredes por la donación para piñatería y cultura y para las muchachas de deporte. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.